El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. En el peor de los casos, la boleta solo dirá información insuficiente. El argumento de alguna manera es válido porque se asegura que no todos los estudiantes de educación básica tienen acceso a las plataformas digitales y por la misma razón se han atrasado en el aprendizaje. Incluso hay estudiantes que ni siquiera han sido localizados por sus maestros, sobre todo en el medio rural. Pero como era de esperarse, la declaración de la autoridad educativa provocó que más de un padre de familia, pero también que un estudiante, aplaudiera la medida porque es sinónimo de relajamiento, porque hoy tienen la seguridad que cursarán el ciclo escolar sin el riesgo de reprobar. Ese no era el objetivo. Sin embargo, es entendible la actitud no de los estudiantes, sino de los padres de familia que desde el inicio de la educación a distancia se convirtieron en los maestros de sus hijos. Y como era de esperarse, estaban sometidos a la presión que esto significa, porque una gran mayoría desconoce los procedimientos pedagógicos, incluso el manejo de la misma tecnología, por lo que consideran que fue un error por parte de la Secretaría de Educación anunciar la determinación que pudieron haber tomado y dejado sobre el escritorio hasta el fin del ciclo escolar. Ahora sí, que como se dice en el argot popular, si ya sabe cómo somos, ¿para qué nos dice? Está usted informado.